Mientras los 743 estudiantes de la sección de bachillerato de la institución educativa Luis López de Mesa esperan ansiosos por volver a sus aulas, se desarrolla una importante intervención en la estructura de este plantel educativo con el fin de mejorar las condiciones en las que estudian estos jóvenes del municipio. Las intervenciones que se le hacen a este recinto educativo constan más que todo del reforzamiento estructural del bloque 1, el bloque que todos conocemos donde funciona la sala de profesores. ¿Qué se está haciendo? Se están cambiando las columnas, las vigas, se está cambiando todo el piso, se están cambiando aproximadamente cuatro paredes y la cubierta de la totalidad del recinto educativo. Esta obra inició hace más de 18 días generándole empleo a 10 trabajadores con experiencia en construcción de madera. Esa intervención hace parte de un conjunto de intervenciones que se le están haciendo a todas las instituciones educativas del municipio de Bahía Solano en donde entran las instituciones del corregimiento de Cupica, Mecana, Huaca, Playa Huina y El Valle con las instituciones educativas La Eva y La Normal. Se espera que a mediados o finales del mes de noviembre se entregue y todo es en pos a mejorar la calidad educativa de los niños del municipio de Bahía Solano. Esperamos que con esta intervención estas aulas tengan una durabilidad probablemente de dos a tres décadas más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!